Vale, y aquí viene mucha gente, así que vamos a estar aquí arriba A Houston, Houston, no, 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 eso está feo Eso está feo, eso está feo, venga arriba, venga arriba, eso A ver si son capaces de aguantar a toda esa marabunda de gente Buenas y bienvenidos a Bad North Soy Diego, Dieguito, y hoy estamos en el segundo episodio de esta serie En el que intentaremos terminar este juego en modo muy difícil Bien, recordando un poquito lo que teníamos mientras que está cargando esto Tenemos efectivamente a nuestros tres capitanes de equipo Y tenemos a Edmund, que es nuestro piquero principal Y que esta vez se va a enfrentar aquí a esta gente que tiene escudo Sí, si recuerdo mal era esta gente Porque en el siguiente turno avanzarán estos Entonces nos vamos a unir aquí Y efectivamente vamos a enviarlo a él solo con los piqueros justo aquí Porque aquí únicamente nos van a venir gente con escudo Y finalmente le hacemos el counter totalmente Así que justo donde han aparecido los vamos a dejar Y vamos a dejar que la acción se lleve a cabo Me encanta este juego como tiene en cuenta el tema de las sombras y demás Porque si os fijáis, incluso el viento, como la gente se mueve y todo Las armas se ven todo en la sombra del agua, en el reflejo del agua Así que vamos a ver la picadora de carne Recordemos que estamos jugando en muy difícil Lo cual implica que las tropas enemigas y las nuestras no tienen tanta diferencia Por lo tanto, perdemos muchas más tropas que en el modo normal En este caso, como tenemos una tropa en la que le hacemos counter totalmente Tal como en los piqueros, en una zona alta a la cual es complicado llegar Y son gente con escudos a secas Podemos perfectamente permitirnos simplemente pillar una sola tropa Y dejar que peleen ellos Pero generalmente si no, hay que tener en cuenta Tema de intentar hacer otras técnicas Que no quieran sobrevivir más Porque por ejemplo hay otras tropas, que ya las veremos Que te atacan una vez a distancia Y luego tienen escudo Y bueno, con esas hay que tener otras técnicas De hecho han intentado atacarnos ahí Pero creo que ni siquiera nos han conseguido atinar Porque los de atrás protegen a los de delante Y ya está Y este ha sido el combate Fácil, sencillo y sin ninguna baja Así que vamos a continuar Y ya tenemos ese Volvemos a tener ahora 10 monedas ¿No? ¿Nos quedamos? Sí, eso Vamos a seguir al siguiente turno Y ahora teníamos puesto a Edmund Le teníamos puesto el trenecito Pues ahora a mi colega Norman Le vamos a poner el plan El ataque en caída Que es una de las habilidades más chulas Que yo veo en este juego Pero de momento el ataque en caída Mira, aquí nos podría Aquí únicamente van a venir escudos Así que perfectamente Podríamos poner O sea, podríamos sacrificar Tres Y únicamente poner aquí los piqueros Y ganan total y absolutamente Por lo que nos podríamos guardar El resto de tropas Para una más fuerte Como es esta Pero aquí podemos ganar otra persona Aquí nos vienen escudos y arcos Y no me gusta de hecho nada este mapa Así que creo que vamos a hacer primero esta Para ya tener acceso a esta O no, mira Esta tiene tres y tres O sea, dos y tres son cinco Y esta tiene seis Dos, cuatro y seis Así que vamos a intentar hacer esta Primero con los tres Porque en esta parece que vamos a tener que llevar Cierta estrategia Y vamos a poder además usar Esa habilidad del planche Bien, tenemos Aquí nuestras tres unidades Tenemos a Puntman Putnam A Edmund Y a Norman Y vamos a ver como lo apañamos Vale, de momento nos viene por aquí Un barco medianamente apañado Con un puñado de tropas Así que vamos a poner aquí a Edmund No son muchos Así que Puesto que Edmund es el Es el Popular Y tiene bastante más gente Puede perfectamente encargarse De todas formas Como es el único barco que viene De momento vamos a enviarle Un poco de apoyo En los flancos Y vamos a enviar todo el ejército Que principalmente Se van a encargar Se van a encargar Pero que si necesita apoyo Se pueda Tirar de los delante ¿Veis? Sin problema Llega Vale, perfecto Dos Y van a acabar En el mismo sitio Más o menos Así que vamos a enviar a Edmund Aquí Y aquí Y aquí Y aquí Porque los dos van a caer Aquí en esta zona De hecho Debiéramos Puede que nos hagan Un poco de knockback Pero no Vale, aquí hemos Sufrido daño En nuestro ¿Cuántos daños hemos tenido? Hemos tenido Una baja Bueno, no nos importa Una baja Y aquí tenemos Una tropa Bastante mediana De Arqueros Los arqueros Como he comentado En la otra partida Son De las tropas Que más daño Te van a hacer Porque Bueno Dan bastante asco Así que lo que vamos a hacer Va a ser Hacerles un ataque rápido En cuanto a Aparca Entre comillas Y Ahora están aparcando Ahí Vamos a enviar No a una Sino a las dos tropas Como son tropas de contacto Pueden con ellos fácilmente Y aquí vamos a tener Una señora tropa En la cual Vamos a poner Una vez más Esta gente Y vamos a Quizá probablemente Usemos aquí El ataque en caída Perfecto Vamos a estar Bastante cerquita Vamos a tener preparado El planche Por si acaso Se vienen para este lado Para poder Reventarlos Tiene la última oleada Que son arqueros Básicamente Así que no nos preocupa Venga Aparca A ver para donde voy a ir Que vamos a caer encima Y todos van Dime que vais hacia la izquierda Dime que vais hacia la izquierda Vais hacia la izquierda No, no, no Dicen que no De acuerdo No hay problema Ahora les hacen stun O sea Los dejan tontos Con el impacto Y ahora que nos vienen aquí Unos cuantos arqueritos No nos importa Porque podemos simplemente Retroceder un poco Y en cuanto caigan Si os fijáis Ya los arqueros Ya están prevenidos De que vienen los O sea Nuestros Nuestra gente de De contacto Nuestras tropas de contacto Saben que vienen los arqueros Así que pueden perfectamente Ir a por ellos Ahí Vale Ahora vamos a hacer La maniobra pin Y ya está Destrozados Winner, winner Chicken dinner Vale, perfecto Y vamos a continuar Hemos conseguido Todas las monedas De esta isla Y ganamos acceso A Esa No lo he pensado Del todo bien Podría haber venido aquí Pero he ido por las monedas Más que por otra cosa Y ahora vamos a pillar esta Para ya desbloquear esta Que va a ser la batalla gorda Y creo que con nueve monedas No, nos faltaría una Para mejorar A alguien Aunque podríamos ponerle A este el planche Pero no Lo que vamos a hacer Va a ser ahorrar Y con las tres monedas Que vamos a conseguir de aquí Vamos a mejorar Nuestros piqueros A nivel 2 Así que vamos a soltar aquí Nuestros piqueros Y En principio Voy a optar Por simplemente Sacrificar estas dos Que veo que en principio Las puedo salvar Las salvo Pero si no Las dejo O sea No son Son opcionales Vamos a tener Mientras tanto A ver si las podemos Salvar Y si no Simplemente las dejamos Vale Aquí viene Un barco Un barco grande Vienen un barco grande Pero si podemos Cargar rápido Estos tres Podríamos colocarnos aquí Les haríamos Un túnel Y los mataríamos rápido Venga Muere Venga muere Salina Vamos Y ahora todo el mundo Para acá Aquí les podemos hacer Como túnel De esta zona Así que Pueden morir rápido Pero aquí ya tenemos El problema De que nos vienen Tres y tres Y aquí viene La última oleada Así que Vamos a ver Cómo podemos hacer esto Porque los que primero Van a llegar Van a hacer esto Así que nos podríamos Venir para acá Y luego probar Y luego probar A irnos para el otro lado El problema es Que quizá no nos están Venga También un poco De medio Que te tremia Entre comillas Con Vale Vamos a venir Ok Problemas técnicos Vamos a salir Vamos a quedarnos aquí Y aquí es donde Vamos a aguantar Y aquí es donde Verdaderamente Vamos a aguantar Vamos Sí que vamos a aguantar Perfecto Vale Hemos tenido que sacrificar Las dos Pero es que Nos hubieran atacado Por varios flancos Y nos hubieran Matado del todo Así que prefiero Guardarme estas tres Venga hombre Perfecto Vale bueno Tres monedas Hemos tenido que sacrificar Otras tres Pero no me importa Lo principal Es pasarse la base Y tener a mis tropas Semi intactas O por lo menos Con el líder Si el líder sobrevive Es lo que importa Y tenemos un McElroe Aquí nos van a venir Del todo tipo Y va a ser una risa En principio Vamos a mejorar A un máximo Bueno Miento Esto es nivel dos Puedes mejorarlo Creo que hasta nivel tres De acuerdo Siguiente oleada Ahora desaparecen estas dos Y en esta oleada Vamos a venirnos Con Los tres A McElroe McElroe puede ser Una matanza Porque si os fijáis Son un montón de gente Pero Son un montón de islas De casitas Pero nos podríamos intentar Coger Y intentar proteger Por suerte tenemos Estas tres pequeñas Lo que nos importa Son proteger Las dos grandes O las cuatro grandes Que son dos Cuatro Aquí son seis Así que son diez Monedas en total ¿Viste? Y ahora La idea es Aquí nos van a Nos van a obligar A diversificarnos Por así decir Entonces tenemos Que intentar mantener A nuestras tropas Lo más Cerca posible Vale De acuerdo Entonces tenemos aquí Estos arqueros Vamos a poner A nuestras tropas Porque las tropas Nuestras tropas Tienen como un rango De visualización Que es más corto Que el de los arqueros Entonces los arqueros Al principio pueden Dispararles Una o dos flechas Pero si los acercamos Ya se van pues Que hay arqueros Y a los arqueros No les pillan por sorpresa Pero no Y dos Y dos Y ya se terminó Perfecto Y no hemos tenido Ninguna baja Eso es Crucial No tener bajas Vamos a enviar Este por aquí Este por aquí Y este por aquí Porque estos Van a aparcar aquí Y espero que no nos Agandar Vale Al principio Por ahí Ahí Perfecto Vale Ahora vamos a enviar Aquí La tropa morada Y vosotros Os vamos a enviar Vamos a enviar Aquí La verde Para que le disparen Los arqueros Atentos Por Dios Esos veis Si os fijáis Acaban de Acaba de morir Aquí dos personas Porque no estaban Atentos A que venían Los arqueros Pero bueno Lo que hay Vale A venir A atacar Y vosotros Vais Haciendo Mínimo Y A ver Eso Vosotros Venir hasta aquí Y ahora Aquí nos vienen Dos Los vamos a poner A vosotros Aquí Y aquí Vienen Dos Así que vamos a enviar A los dos Que patrocontales Tienen que bajar El escudo Así que Les quedan Joder A la parte Perfecto Los hemos obligado A que nos ataquen Y así Ahora ya Vamos a ir Con todos Ahora Aquí nos vienen Como variaditos Por así decirlo Así que Vamos a enviar Por si os fijáis Vienen como Cuatro arqueros En cuatro barquitos pequeños Así que Lo que vamos a hacer Es enviar Esto por aquí Y creo que Vamos a tirar Aquí del tren Chuchu Porque ya Lo último Que nos quedaría No es para tanto Y podríamos En verdad Solo ir Porque no vienen Tres, seis, nueve O sea Eso sería Como una tropa Completa Entre comillas Así que Yo creo que Tener aquí El tren Chuchu Y quitarnos De en medio Toda esa gente Nos vendría Bastante Bastante Bien Así que Entra Entra el resto Venga 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 Y ahora Perfecto Rematadlos Perfecto Y ahora tenemos Dos barcos de arqueros Y un barco de gente Vamos a poner los dos arqueros aquí Los dos piqueros aquí Y esta gente Vale Perfecto Así los arqueros O sea Los Estos llaman la atención De los arqueros Los primeros Y el resto De la gente Os he dicho Que retrocedáis Que os van A deshunear Venga 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 Perfecto De acuerdo Hemos sufrido Heavy Varias Caídas Varias bajas Pero hemos conseguido Las trece monedas Que es lo que nos hacía falta Y creo que con esas trece monedas Lo que vamos a hacer Va a ser directamente Mejorar A una de nuestras tropas A nivel dos Perfecta De acuerdo Y ahora tenemos A este Que le queda todavía un trago Así que Este que lo tenemos Ya medio mejorado Vamos a darle Veterano Perfecto Ya tenemos tropas De contacto veteranas Que estas aguantando Y ahora tenemos Esta isla En la cual solamente Vienen escudos Así que vamos a hacer La típica De conseguir tres monedas Sacrificando una de las casas Un poco feo Pero es lo que hay Aunque verdaderamente Viniendo solamente Escudos Y viniendo por aquí Podríamos poner Y que les hagan Zooner Perfecto Si nos vienen Dejándonos espacio Entre uno y otro ataque Podemos perfectamente Medio frenar ¿Veis? Estos van a aparcar No sé si aparcarán Del mismo sitio O un poco más Ante Porque hay veces Que hace eso el juego El juego te dice Te pone así Este ángulo Que parece que van a atracar En uno Pero no van a atracar En el otro Así que no Vamos a venir aquí Tranquilamente Y aquí ya viene El problema Bueno No, 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 no No, no, no Pero eso ya sé Que lo tenemos Vamos a dar Más Más Y ahora tenemos Eso Y eso Tenemos dos ataques Diferentes Así que Vamos a esperarnos A que lleguen Vale Y aquí viene mucha gente Así que vamos a Pueden irnos aquí arriba Y ya está Houston Houston No, no Eso está feo Eso está feo Eso está feo Venga arriba Venga arriba Eso A ver si son capaces De aguantar a toda Esa marabunda Tienen la zona alta Así que Debieran poder Perfecto 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 Esto es porque Tenemos los piqueros mejorados Si no 31 hemos frenado Bueno No tengo que sacrificar dos monedas Pero No me quejo de nada Estamos Si os fijáis Estamos intentando Consiguiendo hacer La mayor cantidad De islas posibles Gastando O sea Frenando El mínimo El mínimo número De De Casualties De casualties De bajas Posibles Aquí nos van a venir Arqueros Y escudos Pero bueno Ya tenemos que pasar El siguiente turno Y yo creo que nos da tiempo Para una islita más Así que Como tenemos Pocas Entre Poco entre lo que elegir Vamos a venir aquí Con todo lo que tengamos O por lo menos Quizá Lo que podemos hacer es que Si os fijáis Por aquí nos van a venir Podemos hacer una cosa Y es echarle un vistazo a las islas En esta isla Podremos Hacerla Entre comillas Con arqueros O sea Con piqueros solamente Porque tenemos esta zona Pero lo que vamos a hacer Va a ser Hacer esta isla Con Piqueros Y escudos Porque en principio Viniendo las tropas Viniendo las tropas Que nos vienen Que van a ser Sobre todo Bueno Van a ser Exactamente Escudos Y arqueros Podemos intentar Entretenerlos Para atacarles Vale Ahora aquí Estos escudos Van a ser así Van a ser fáciles Para nuestros piqueros La picadora de carne Vale Vale Y aquí es donde vamos a tener Quizá Más ¿Vosotros os vais a venir Ahora aquí Y esta gente Va a estar atento Porque ahora En brevas Lo que vamos a hacer Va a ser avanzar Aquí con todo Escudos Por favor Atentos Que vienen Efectivamente Eso es lo que yo quería Escudos Atentos Listos Y preparados Y ahora Si os fijáis Aún así Nos han disparado Y hemos perdido a dos No pasa nada Aguantamos Vale Así Así en principio Podemos sobrevivir Simplemente En un En un En un Devenida Vale Y ahora Lo que vamos a hacer Va a ser Plantar a esta gente Aquí Plantar a esta gente Aquí Y ahora Si suben Todos Podríamos intentar Vamos a enviar A todo el mundo Abajo Y ya está Esta es la forma Más agresiva De jugarlo Pero bueno Me da igual Hemos tenido Bastantes bajas Pero bueno Vale Ya está Limpieza Ha quedado todo Cubierto de sangre Pero bueno Hemos conseguido Esa zona Y yo creo que Yo creo que La siguiente Vamos a Vamos a intentar Vamos a intentar Mejorar A Putnam Putnam No sé si ponerle Todavía el ataque Aéreo Preferiría Preferiría quizás Incluso mejorar Algunos de los ataques Que tenemos Tenemos también La mina Que se la podríamos Plantar a alguien Pero en principio Creo que lo vamos a dejar aquí Hemos avanzado Otro puñado de islas Y yo creo Que podría El siguiente Vamos a intentar Conseguir A una nueva tropa Y probablemente Intentemos conseguir esto Esto es La isla Del reto Las partidas Te vienen retos Que son así como Esta isla Tiene un plus De dificultad Y te dan Un objeto especial Que puedes empezar Con el que puedes empezar La partida Así que creo que Lo vamos a dejar por aquí Seguiremos en el próximo episodio Soy Dieguito Y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!